Es hergonzoso ver cómo la chusma política pide responsabilidades a la monarquía con la intención simplemente de derribarla. Derribarla y derribarla de cualquier forma. Vale la mentira, vale lo que sea, ellos son capaces de intentar dar un golpe de Estado, ellos son capaces de triturar la Constitución, de hecho la han ido triturando durante los últimos 40 años, de ir dejando sin efecto muchas sentencias judiciales. Lo hemos visto en Cataluña, como directamente las sentencias judiciales, como ejemplo las sentencias de educación, pues no tienen efecto. Hemos visto cómo están fuera directamente de la ley. Esta gente está fuera de la ley y por lo tanto cualquier cosa que afecte a la monarquía a ellos les viene muy bien. Eso es munición para ellos, para seguir lanzando esa mentira perpetua que es atacar a lo que es España y en este caso a la monarquía que es lo que refleja la Unión de España. Ahí están ellos, ahí están ellos constantemente lanzando una y otra vez esa constante bazofia política para reventarlo y alcanzar sus intereses y lo van a seguir haciendo. Por lo tanto, no tenemos que, digamos, sorprendernos. Lo que es sorprendente es que un partido como el Partido Socialista, que supuestamente es un partido de Estado, un partido nacional, esté aliado con toda esta magama de partidos. Esto es lo que es muy preocupante. Cuando la mitad de España se alía con los enemigos de España, quiere decir que estamos en un Estado pre-revolucionario. Y esto lo hemos vivido ya en la Guerra Civil del año 36, cuando el Partido Socialista se echó al monte.